Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bienvenida chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sexy y estamos con el Pablotas. Vale, ponemos todo esto por aquí tranquilamente. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy el Caramelo que edita. Ya ha finalizado el sorteo del Year Pass que teníamos hecho, ¿vale? Hemos dado el ganador por Twitter y ahora tenemos un nuevo sorteo. ¿De qué? De un Battle Pass, como estáis viendo en pantalla. Así que nada, lo he dicho. Tendréis abajo en la descripción el enlace, ¿vale? Totalmente gratis el participar. Obviamente ahí tienes que hacer muchas más cositas para que tengas muchas más opciones. Así que nada, un placer y os dejo con el vídeo. ¡Hasta ahora! Hostia, que no he puesto la melusa y esto. Guau, guau, bastante, ¿eh? ¿Dónde te la pongo, quieres? Azules, ¿vale? Me lo coges tú, pongo la melusa, ¿eh? Vale. Traseras, ¿vale? Se abra arriba. Vale, van a abrir puntito. A ver si podéis romper tú todo eso. Ah, no, está reforzado, vale, nada más. Bueno, Blue. Se la han fundido, tío. Esto está más F, palete. ¡Tago, tago, tago, tago! Oh, han sido muy agresivos atacándonos, tío. A ver si viene esta Ivana y nos la llevamos. Vale, miro yo para la principal. Vale, eso es que está en la prenda principal. A que se para de dronear, vale. Que esto es la proliga, yo no lo sé. Muy bien, me gomito encima. Que este videojuego es impresionante. Ah, vale, que está en el coche, vale. Vale, vale, suéntrate en lo otro. Yo me siento en esta. Vale. Tenemos una Azule, ¿vale? ¿Eres capaz? Sí. Vale. ¿Dónde? Azule, ¿verdad? Sí, una Azule, ¿vale? Sí, una Azule. Bueno, va a bajar, pero para nada es bueno, ¿eh? No tío. ¡Es detrás de la moto, toca! ¡Va! No, 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 no. ¡Toma! ¡Detrás de la moto! ¡El último! ¡Esa! ¡Míralo! ¡Ah, qué pena! Buen intento, buen intento. Está bien, está bien. ¡Qué pena, tío! ¡Qué más fuerte, tío! ¡Han muerto muy rápido, tío! ¡Ya, tío! Y han entrado un... ¡Qué pena! ¡Buah! Yo iba a saber que ibas a pegar esos dos tiros y no le he pusido tan agresión. Hombre, es que si yo iba a saber yo no estoy llegando a los videos. Estoy yo con la ProLiga, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder, tú! ¡Venga, a tu casa! ¡Ja, ja, 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 ja! Nada, lo he dicho, han atacado muy bien, han atacado muy fuerte. Encima han atacado súper organizados. Porque ha venido uno por atrás. Que ha sido Ivana, para así impedirnos que estemos seguros. Ha venido uno por azules, que lo único que ha hecho ahí es matar el que estaba ahí y aguantar. Y de hecho, cuando... Bueno, más tarde se ha ido. Y por el principal han hecho. Es un ataque perfecto, la verdad. Han tirado encima humo a la mira y han pegado la pantalla. Literalmente que no podíamos pushear los dos ahí garajes. No, no, no. O sea, que iba a dar un por culo la tía. Sí. Tenemos a ese trasera, tenemos a uno en azules. Era muy complicado. Yo también te digo que me he empanado y no he puesto a Melusis, ¿eh? No, no pasa nada. No, a ver. El de azules se ha llevado a ese. ¿Por qué no he puesto a Melusis? Y porque estaba empanado, también te digo. Porque ha ido literalmente a por él y se ve donde está. Porque ha sido el mismo tipo, me parece. Vale. Está habiendo el OBS que a ver si me va a dar falta o no. De hecho, mira, me voy a quedar por arena a propillar y por fuego, chico. Vale. Para que no vayan por aquí. Yo voy a... Yo voy a... Por detrás, don. Vale. Te voy a poner una Melusis, de todas formas. Vale. Bueno, ya os lo he dicho. No ha atacado muy bien aquí. No he pegado ninguna. Si acaso pega al equipo, ya está. Por no estar preparado, etc. Pero vamos, ya está. Ya está. No ha pegado, punto. No, al principio ya está. No hacesle todo. Sí. Pues me cierro a trasera, ¿vale? Porque no me puedo fiar aquí de... Vale, van a abrir ya a Brincy. Pues mira, a ver si ganamos algún putillo. Sí, nos vamos de aquí. Vamos a España, altito. Pero... Esto lo ha seguro. Esto está muy tranquilo. Vale, ya os cuido a Azules. Estoy a Azules. Esto es igual si hay. Azules. Uy, va. Azules es mínimo dos tíos, ¿vale? Estoy para un blue. Se cura atrás. Se cura atrás. Vale. ¿Broneando atrás? No, se lo comen. Es que me van a comer. Vale, he muerto el de Azules. Está bien porque no me ha abierto el tío aquí. A ver si es que tú no ves el lado derecho de esa apertura. ¿Dónde está? Vale, vale. Cuánto, cuánto, cuánto. ¿Dónde está? El lado derecho, vale. Son varios, son varios, son varios. Tenemos uno... Vale. One more, one more. ¿Ves? Muerto. Hay que puse a la tope, ¿eh? Vale. Mira izquierda. Muy buena, Pablete. Joder. Sí, 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 sí. Ha sido muy buena, Pablete. Ha sido muy buena, Pablete. Ha sido muy bien, tío. Y de verdad, digo, el equipo lo ha hecho también muy, muy bien, ¿eh? Porque fíjate la diferencia de antes ahora, tío. Se han comido el de Azules. De hecho, han esperado que el de Azules se lo comiera para luego retomarlo. Ha sido muy bueno. No son malos los del otro equipo. Atacan bien, ¿eh? No, no, lo ha hecho bastante bien. Atacan bien, ¿eh? La Ico ahí y habían dos. Estaban la Ico y la Sofía. No se han jodido atrás, te lo digo, ¿eh? Sí. Un poco más que nos joden, ¿eh? Menos mal que el teo del Digil. Vamos. Sí, ha venido perfecto. Sí, pero que tú hubieras muerto porque ha tirado un Pepo y el segundo mismo te mataba. Sí, sí, sí. Menos mal que había una de esas ahí, súper random, tal vez te digo. Si no, no me mataba. A mí me mataba 100%. Vale, pillo un Jägger. No, voy a coger el Smough, ¿vale? Que no hay para abrir y tal. Hostia. Me voy a quedar yo también el SAET, ¿eh? Por si entran por arriba le tiro C4. Sí, son bastante fuertes en ataques. Me gusta, fíjate. Me gusta que sean así, ¿vale? Porque no es que sea Traijaritar. O sea, Traijaritar, no sé qué digo. No que sean Traijaritar y tal, están jugando bien. Porque de hecho lo hacen muy seguro. No es que estén todo el rato esperando. No, no, no. O sea, dronean, entran. Hacen esto. Lo que no puedes hacer, que para mí me parece muy Traijar, es dronear, quédate dos minutos fuera, tres minutos y luego ya cuando eso entro, ¿sabes? A ver, ok. Simplemente es una coña que tenemos, ¿sabes? Decimos eso de protea, es una coña. Simplemente yo he dicho eso porque han droneado literalmente toda la habitación y lo han entrado, que es lo típico. Sí, sí, sí. Yo me haría lo mismo, ¿sabes? Y ahora yo creo que es una coña, ¿sabes? No, no, pero Traijar en sí es la gente que se pone aquí a dronear, pero vamos, que dronear y se queda medio arrepiendo el ángulo, ¿sabes? Sí, sí. Así va a ser capaz de abrir un agujero, ¿sabes? Me pongo todo cerca de esto, pues luego normal. Nice, quédate tú en trofeo. Sí, me quedo, me quedo. No he reforzado nada, ¿vale? Pero bueno, nada, tenemos un gran equipo. Ahí va, espérate, sí, me he reforzado que sea Picasso, trofeo, porque... No, no he abierto mi ventana, ¿vale? Esto es feo. Vale, me tiran piñote. Vale, tienes... Vale, tienes uno con... Cegado en la dronera, voy a ver si le puedo dar. Vale. Muerto, muerto, muerto. Buenísimo. ¿Quién era? No sé, hay 100 gente ahí. Vale, perfecto. Uno más, el Slech, pegado a la izquierda. Vale, Glass, ¿eh? Vale. Sí, cientos, tíos ahí. Ojito. Vale. Ahí tengo uno en la ventana, se ha caído. Se ha caído o la ha matado. No, no, se ha caído. Vale, vale. Es que no está muerta, digo. Ahí tengo uno en la izquierda. ¿Me toca el Slech? What the fuck? He visto salir los estos de fuera. Qué extraño. Ah, claro. No se caja el pasillo, ¿vale? Que están cogiendo pisos de arriba por techo. Voy a matar. Voy a matar. Me mato, me mato. A un segundo. Le hago aquí un disparito, ¿vale? Sí, sí. A ver si se queda aquí todo el tío. No paramos. Uy, balazo. No sé si es... Ah, es montaña, es montaña. Corto. Nice. Vale, tenemos el montaña en Picasso. Y Glass, ¿no? En tu ventana no tienes a nadie en trofeo, ¿vale? Vale. Ni en la mía tampoco, en cocina. Este Picasso, puerta. Vale, está, que lo tengo aquí al pavo. Eh, Glass, los dos juntos, ¿vale? Me revienta, tú. Show in same position. Islas en montaña, ¿ok? Vale, si ves a Glass, me lo dices, ¿eh? Vale, muerto. Último de montaña. Vale, vamos. Escúchale, como me ha matado, me ha matado de cadera. Pues ha sido... Uf, el primero a la boca, ¿eh? Uf. Ha disparado un tiro, Melo, uno. Sí, sí, sí. Tía, ha pegado en la boca, tío. Madre mía. Ahí se ha ido nuestro equipo. Pues súper bien, la verdad. Pues muy interesante, la verdad. Mira, me está gustando esta partida, ¿eh? Está poniendo así duro y tal. Me mola, me mola. Hostia, tú. Tía, pero un tiro ha sido plan... Se saca de cadera. ¡Pum! ¡Pam! Al puto suelo. Tío, joder, ¿cómo me ha matado? Tan roto. Ha sacado la espada láser y me ha matado. Tan rotísimo, tío. Voy a coger a Lace. Si veis, con Thatcher. Perfecto. Vale, perfecto. ¡Oh, maldito! Estoy la lista, tío. Vale. Pues nada, pues con cuatro. Bien. Bueno, no pasa nada. Al menos, te digo, me está gustando bastante, bastante la partida, tío. Muy... Sí, sobre todo hay que hacer este 3-1. Así nos da un vuelco ahí de un sople aire fresco. Te digo que los otros llevamos tres rondas y han matado... Bueno, cuatro, pero muy poquitos, ¿sabes? Si te das cuenta. Bueno, nosotros hemos matado tres y ya. Demasiado. Vale, estaba viendo ahí el tema O.S. Literalmente que el Sledge se ha caído porque se había subido al típico mundo. Ah, y se ha caído... Vale, se ha caído hacia abajo. Y se ha caído para abajo. Se ha caído... Vale, han puesto cámara de Valkyria en la rotación, ¿vale? La típica de rotación. Para ese cabrón tendrán que abrir. Y Mozzi no puede. Vale. Van a poner cámara hacia arriba. Vamos a abrir la hatch, supongo, ¿no? Vamos a hatch. Sí. Vale, hay un caíz. No sé si te abrirá ahora. Sí, va a empezar a abrir. Frost tiene también, ¿vale? Aquí tenemos ahora aquí a... Vamos a mí, lo mato... No... No, no, qué pena, tío. Lo he matado. ¿Qué soy yo? Qué pena, tío. Nada, pero no daba tiempo. Encerra y tal. Quieres cargar otra cárcel de arriba, ¿no? Claro, quedan tres segundos y el pavo estaba... Iba a poner... Todavía no había puesto el cárcel en la puerta doble. Sí, sí. A ver, pues vamos a tener al pavo en jacuzzi, yo creo. ¿Quién la trampilla eléctrica? Ay, va. Uno lo tenemos detrás de la cama, creo. Vale, sí, una a fondo izquierda, ¿eh? Me ha roto la mitad de dentro. Vamos a hacer nada, o sea... Me he tirado una carga aquí, ¿eh? Así la rompo. Vale, la trampilla es imposible, ¿vale? Voy yo a la ventana, voy yo a la ventana. Dronea, droneale al pavo y dime dónde está, por favor. ¿Dónde estás tú? Tengo yo. Ah, estás ahí, vale. En la ventana. Ah, no, también ha puesto... Vale, muerto el cárcel que salió de jacuzzi. El mozi estaba a tu izquierda pegado. ¿Es ese? Sí. Se va. Se va, se va, se va. Vale. No, sí que hay, sí que hay. Escalera, ¿vale? Me ha reventado, tú. Escalera, ¿no? Sí. Muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Ha muerto, ha muerto. Sí. Vale, pues abre la hatch. No puedo, no puedo. Estar esterificado, no puedo. Claro, te quiero... Ah, vale, perfecto. Hostia, me desvane. Pensaba que era como Ivana, tú. Vale, abriendo hatch, ¿eh? Vale. Si aguantas un segundillo, empiezo a abrir... O sea, empiezo a dronear. Que tengo el drone en punto. Vale, justo en el salto tengo una trampa de frost. Tenemos uno en mecha larga, yo creo. En comedor. Tenemos uno en trofeos, al menos por sonido. Sí. Aguantándome el piso, ¿o qué? Vale, ahí está la Valkyria, ¿vale? Vale, Valkyria en comedor y la otra en trofeo, ¿vale? Así, punto de mierda. Puedo tirar esto, ¿eh? Y te hago aquí un poco de cobertura a ti. Vale, vale, vale. Vale, el de comer... ¡Tírate, tírate, Melo! Todo conmigo, ¿eh? Vale, el último a fondo, ¿eh? Trofeo. Lo siento, Pablo. Lo siento, sí. Así reflejo, tío. Buena. Mira, mira esto. Vale, vale, vale. La puta, digo, hostia, ya verás como me mata a mí y no mata a la frost, ¿sabes? No, no, no. Podría haber sido, ¿eh? Fíjate, justo cuando me ha parecido he hecho el flick y te has puesto de delante, tío. Y además te vas a reventar, ¿verdad? Sí, sí, está tocado. Vale. Está tocado. Yo es que no quería plantarle la esquina por si el pavo se iba para el conector de trofeo y me veía, ¿sabes? Sí, sí, no, no, no. Me planto la típica de tuya y me cubre la bomba. Sí, la mesita. Sí. Y listo. Ah, sí, bueno, sí, bueno. Dame los humitos. Y luego, fíjate, la valquina me podría haber matado porque me ha escuchado por cojones. Habiendo... Pero, claro, igual tenía pocas balas, no se quería exponer, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vamos, hostia, vamos. Nice. De hecho, eh, cuatro versus cinco, ¿eh? Ya ves. Venga, a ver, pínsate otro. Pínsate otro para el vídeo. Nada, bebe un poquito de agua. Qué rico, papu. Retrolando, ahora que está viendo el vago me acordé de ti que... ¿Por qué bebes tan raro, tío? ¿Por qué bebes tan raro? Bebes muy raro, tío. A ver, voy a ver yo también. No, joder, que voy. Creo que venga. Creo que sí. Cada vez que te veo en un directo una partida a beber, lo veo beber súper raro, pero muy raro. No sé, tío. A lo mejor soy un retrasado bebiendo yo, tío. No sé. Igual eres de los típicos que se limpia el culo cuando está en el bate de pie. Yo me limpio el culo, tío. ¿En serio? ¿Cuál hago? ¿Me levanto y me limpio el culo? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hermano, ¿qué pasa? ¿En serio? ¿Con un hijo de carajo? ¿Qué piensas? ¿Qué es ortopédico, no? ¿Ortopédico? Joder, cagas. Te levantas y te limpias el culo. ¿Y ya está? ¿Y más? Está en abajo, ¿verdad? Sí. Bueno, está en abajo. Qué bueno que sea, mejor. Ah, pase, me la rompe la toda, tú. Míralo. Pero, cabrón, porque soy Thatcher. Ya lo sé. No, pero que no estaba, no estaba. Me refiero, no estaba y la tiró. ¿Cuántas te quedan? Una. Ay, no puedo recoger, el mal que me parió. Soy tonto. No me acordaba, tío. Bueno, ya no podemos abrir, ¿no? No, no. Soy muy tonto. Pensad, en estos momentos, no... Digo, lo tiro, hago el baiteo. Digo, no, coño. Si está pegado ya a caramelo, vio. De Murcia, cojones. Vale, tenemos uno en la mesa, ahí está, ¿eh? Joder. Sí, tenemos uno en la mesa. Vale, eh... Junta a Sankar. Vale. Vale, hay uno seguido en el escudo. Vale, ya está bajado, que era el smoke. Buah, no, me pongo a ganar esta cara. Vale, el smoke está abriendo un conector aquí. Siento. Madre mía, que el fogo a mí como estoy. Vale, es un normal. Hay una arriba, ¿verdad? Puta madre. Puta madre, tío. ¿Qué hace ese tío ahí, pero escondió sin hacer ningún puto ruido, tío? Vaya panda de ratas. ¡Dios! Y no me ve. Ay, la madre que me parió con todo eso roto. Me ha tenido que tocar el puto pato, coño. Mira, si hubiera sido alguien que supiera jugar, se hubiera movido, aunque sea para tomar la refraja al compañero, ¿sabes? Mira, somos cinco. Ahora sí que somos cinco. Ahora sí. Vamos a mandar a estos puercos a tomar por saco. Era una ronda de... Se la dejamos, para que se confíen un poco. Vaya cantidad de hecho con el Ace, tú. Claro, lo he tirado, pero ¿sabes por qué? Porque me... No sé por qué. Vale, voy con esta mira. Me recuerda mucho al arma de Ivana. Y pienso que si Ivana... Entonces, ¿qué hago? Le doy a la rueda para que me saque la habilidad. Pero no, la tiro directamente. Eso tonto. También te digo, ¿cómo he sacado el pecho, eh? Quiero decir, abriendo un tachanka y tú disparándole. Y no me habéis matado ninguno de los dos, ¿sabes? La verdad es que no. Y mira que lo he intentado, ¿eh? Pero no morías, tío. Y yo a este smoke me lo como. Estaba abriendo el conecto, ¿sabes? Para pillar a nosotros con la escopeta. Te digo, la verdad. No pensaba para nada que el Kaiz hubiera estado ahí. O sea, pensaba más que iba a estar cubriendo azules. Incluso el principal. Pero ahí, en el último sitio donde hubiera mirado. Ya, pero tenía la ventaja. De que sabía que uno estaba afuera, ¿sabes? Van a trofeo, me parece. Sabes, he pecado igual de agresividad. Pero teniendo en cuenta... Sí, podría haber plantado. Sí, pero me interesaba más comerme a este. Al Kaiz. No sé, es lo primero que he pensado. Digo, me como al Kaiz y como el ser de otro está afuera, tengo tiempo de sobra para hacer lo que quiera. Incluso si hago el baiteo de plantar ahí en el garaje, etc. No, pero nada, fallo mío, ya está. Vayan a la posición de la bomba y neutrales. Es que me cogió ya la fusilada. Vamos a ir para arriba. Ok. Vale, tengo al Jagger. La puerta está abierta, ¿eh? Sí, sí. El Jagger está ahí. A ver si sabe el tío. Vale, puedes hacer como que vas para ahí. Muerto. 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 Te estaba viendo a ti. No, ¿verdad? Creo que se le ha apuntado a mí. Vamos directamente arriba, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estoy? Eh, abajo, abajo, garaje. Tienen cámara, ¿vale? Tengo. Cámara rota. ¿Clash conmigo? Vale. Camino, ¿eh? Vale, Clash es la escalera. Vale. Vale. ¿No puede ser? Info. Escalera abajo, ¿eh? Sí, está abajo, está abajo, está abajo. Salto, ¿eh? ¿Abajo en tu? Sí, está en escalera de garaje. Se nos lia. Vale. Vale, voy a ir. Vale, lo tengo aquí. Me he tocado. Vale, mátalo, mátalo. Mátalo si pieres. Mátalo, mátalo. Se te ría, ¿eh? Vale, planta, te cubro doble. Planta. Vale, eso es. Bien, 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 bien. 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 Grande, guapa, grande. Me he visto muy como cuando jugaba a ranques a tope, ¿eh? Sí, sí. What the fuck, madre mía. Me ha gustado esta partida, me ha gustado esta partida. Muy bien, chavales. Muy bien, muy bien. Buena partida. Luego enseñamos el escritorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!